En este video voy a analizar y te voy a recomendar cuáles son los mejores proveedores de hosting para un proyecto en internet. Yo soy Marco y este es el canal de MarketHacks donde hablamos temas como comercio electrónico, WordPress, hosting por supuesto y marketing digital. Y en este video vamos a evaluar cuáles son los mejores proveedores de hosting de acuerdo a los parámetros que te estoy colocando en este momento en la pantalla. Muy importante, no vamos a hablar de proveedores malos de hosting, para eso ya hay otro video que te voy a dejar por allá arriba en las tarjetas de YouTube donde hice un video hablando de los peores proveedores de hosting, donde por supuesto lo va a encabezar Godaddy, mucho cuidado, no hagas nada con Godaddy, es el peor proveedor de todos. Pero bueno, eso ya lo hablamos en otro video, vamos a hablar de los buenos proveedores. Si ya eres suscriptor al canal, ya has visto mis reseñas sobre hosting, te invito a que te quedes porque en este video hay sorpresas, vamos a hablar de tres proveedores de hosting, uno de ellos nunca se había mencionado en el canal como una recomendación. También los invito a que se queden a ver el video completo porque les tengo una sorpresa, por ahí en el video van a ir viendo esa sorpresa y al final del video voy a hacer una comparativa. Digamos que voy a comenzar con estos parámetros con cada uno de los mejores proveedores, pero al final te daré mi opinión y llegaremos a algunas conclusiones. Ya sea que estés buscando un hosting para tener solamente correos profesionales o corporativos, para crear tu página web, por ejemplo, de tu negocio, o ya sea que te dediques a crear sitios web, en fin, realmente no importa qué te dediques, no importa qué tamaño de hosting estés buscando, te voy a dar la mejor recomendación para ti. Los parámetros con los que vamos a evaluar a estos proveedores te los estoy colocando por aquí. El dominio gratis es bien importante que te lo ofrezcan cuando los contratas. WordPress completamente gratis, estoy hablando de WordPress liberado porque algunos te lo cobran, mucho cuidado con eso. Cuentas de correo electrónico corporativo, por supuesto, con el nombre de tu dominio, es bien importante que te las ofrezcan y mucho cuidado porque algunos te limitan y te dan una o más adelante te quieren cobrar muy costoso cada cuenta nueva. SSL que sea completamente gratis también, que no te lo vayan a cobrar el certificado de seguridad que hace que tu página web o tienda online sea completamente segura. Algunos malos proveedores te lo cobran, tienes que revisar que sea gratis. Soporte técnico es algo clave que tenemos que evaluar en los proveedores porque siempre sucede, es inevitable que tengamos algún problema y tengamos que resolverlo. Seguridad, por supuesto, que sea 100% seguro. También el tema de los subdominios para crear proyectos alternativos. Más adelante platicaremos sobre los dominios, sobre los subdominios, si es que no estás muy familiarizado con ellos. El tema de la migración, si requieres migrarte de otro hosting a este, bueno, que tenga algún herramienta o que tenga algún servicio incluido que no te cobre adicional por esto. Y el tema del precio, por supuesto, vamos a hacer una comparativa calidad-precio. El precio es bien importante también, pero por supuesto la calidad. Comenzamos con el primer proveedor, no es una novedad, realmente he platicado muchísimo en el canal sobre este proveedor y lo consideramos en Market Hacks como el mejor hosting para los que comienzan. Se trata, por supuesto, de HostGator Latam, HostGator Latinoamérica. Mucho cuidado porque aquí se me confunden muchos de ustedes y me han dicho, oye, es que me encontré un plan, un baby plan, un hatching plan y todo está en inglés. ¿Qué onda con lo que tú me dijiste? Y aparte es bien costoso. Mucho cuidado, estoy hablando de HostGator Latinoamérica. Todo va a estar en español. Y de acuerdo a los parámetros que estamos evaluando, la verdad es que le va bastante bien y por eso es que lo elegimos como la mejor opción para las personas que quieren invertir lo menos posible y que quieren comenzar a trabajar un proyecto nuevo, por ejemplo, alguien que está emprendiendo, es el hosting ideal. Por supuesto, el dominio gratis, WordPress gratis, correos corporativos ilimitados, no te van a limitar para crear nombres con el nombre de tu empresa, por ejemplo, correos con el nombre de tu empresa, por ejemplo, en mi caso, marco, arroba, miempresa.com. Lo podrás crear sin ningún problema. Certificado de seguridad completamente gratis. El chat es en español y es latinoamericano. Es algo impresionante porque obviamente no importa que sea un español, digamos, hablemos con una empresa de España, pero la verdad es que siempre, siempre cuando hablamos con una empresa en Latinoamérica, en mi caso, que soy mexicano, se me facilita un poquito más y nos entendemos un poquito más rápido. Respaldos semanales. Entonces no tienes que preocuparte por el tema de la seguridad ya que les puedes escribir por chat, obviamente en español, y decirles, oye, ¿sabes qué? Tuve un problema. O a lo mejor yo instalé un plugin que no debía. Me puedes activar el respaldo, el último respaldo que tengas y listo. Subdominios ilimitados que te permiten crear páginas web alternativas. Entonces este tipo de característica me gusta muchísimo porque yo hago, por ejemplo, proyectos de una landing page o un proyecto de prueba o un proyecto para un cliente que estoy probando y hago nuevas instalaciones de WordPress en subdominios. Un subdominio es tal cual lo que va antes de tu dominio. Por ejemplo, si mi dominio es markethacks.com, pues sería algo así como landing1 o marco.markethacks.com. Migración completamente gratis, la tiene incluida. Te la hace el mismo equipo de HostGator. Simplemente levantas un ticket, la pides y listo. Finalmente tenemos el tema del precio. El precio, la verdad, es que es el hosting más accesible de todos los que estamos revisando. Por eso te lo recomiendo mucho para comenzar. Realmente es muy accesible y comparado con la calidad que tiene, sin duda es la mejor opción para los que inician. Abajo de este video en la descripción te voy a dejar un enlace el cual te va a llevar al mayor descuento para que contrates HostGator. Vas a llegar a esta pantalla que te estoy mostrando o muy similar. La verdad es que a veces cambian las pantallas a las que manda el sitio web, cambian el diseño, hacen estrategias de marketing, en fin. Lo más probable es que vaya a cambiar en algún momento cuando llegues a ver este video. Pero recuerda que siempre actualizo estos enlaces para que te lleven siempre al mejor descuento. Al momento que yo estoy grabando el video, ese es el mayor descuento que están dando en este momento. Si tú entras directamente al sitio, vas a encontrar un descuento menor o no va a haber descuento. En este momento es el mayor descuento. El precio lo vas a ver en pesos mexicanos o en dólares, cualquiera de estas dos divisas. Pero si lo ves en pesos mexicanos, no te preocupes. Si no te encuentras en México, lo puedes contratar sin ningún problema. Lo que pasa es que administrativamente se encuentran en México. Su sitio web está hecho en México. Por eso es que lo vas a ver en esta moneda. Al final te hará el cargo en soles en el caso de Perú, o en dólares en el caso de Estados Unidos, o en el caso de Ecuador. En fin, donde te encuentres. En la parte de abajo vamos a ver los diferentes planes que tienen. Y recuerda que estamos hablando de HostGator Latinoamérica, no el que está en inglés, que no te recomiendo para nada. Está todo en español. Es muy importante que lo veas, porque algunos se me confunden y se ven a HostGator en inglés. ¿Tienes diferentes planes? En este caso, el que yo te voy a recomendar y el que estoy comparando es el plan personal. Sin embargo, hay otros planes. Por ejemplo, el plan negocios, que es para sitios web ilimitados. Se permite agregar más dominios ahí. También es muy bueno. Tengo un video donde explico cómo hacerlo. Te lo dejo por ahí arriba en las tarjetas de YouTube. También en la descripción. Un video donde explico cómo utilizar este plan negocios. Pero en esta ocasión, para los que comienzan, les recomiendo el plan personal que está muy completo. Por aquí puedes ver las características. Las mismas que ya te mencionaba anteriormente. Corros ilimitados, el dominio gratis. En fin, para no volverlo a repetir. Pues lo que hay que hacer aquí es hacer clic en el botón contratar. Y a continuación te lleva a esta pantalla en la que tienes que seleccionar una opción. Si dejas seleccionada la opción de manera predeterminada, es la de tres años. Yo te recomiendo un año porque es más económico. Pero si puedes pagar tres años adelante, el descuento te va a aplicar igual. Pero bueno, en este caso yo selecciono un año y mira cómo me sale 390 pesos mexicanos que son 19 dólares aproximadamente. El de seis meses y el de un mes no te lo recomiendo porque no te van a dar el dominio gratis como puedes ver aquí. Entonces seleccionamos un año y hacemos clic en ir al carrito. A continuación llegas a esta pantalla. Entonces por aquí puedes ver un poquito de la información, el plan de qué es lo que tiene. Por cierto, también el plan de hosting que tiene WordPress. Hay un plan de HostGator Latam que también es un plan WordPress. Es lo mismo. Realmente es un tema de marketing. Entonces no te preocupes. Todo eso al que yo te mandé con el enlace realmente ya tiene WordPress incluido sin ningún problema. Entonces bueno, bajamos. Y bueno, que si quieres agregar algo adicional, cuentas de correo, por ejemplo, Essential, que realmente no te recomendaría, te puedes quedar tal cual con Titán. A menos que requieras muchísimo almacenamiento en los correos. Entonces vas a ocupar una cuenta como esta. Si no, selecciona Titán gratis. Sin ningún problema, que es el que yo te recomiendo para iniciar. Esto de aquí no hace falta que lo agregues. Luego en la parte de abajo tenemos el tema del dominio. Tienes dos opciones. Una, seleccionar el dominio gratis, el cual yo te recomiendo hacerlo. Pero si tú dices, oye, sabes que yo ya tengo un dominio en otro proveedor y lo quiero mantener allá, pero quiero el hosting en HostGator. Bueno, seleccionas esta opción y colocas el dominio tal cual como lo tienes registrado en el otro proveedor. En mi caso, yo voy a seleccionar quiero registrar un nuevo dominio porque quiero aprovechar el dominio gratis. Entonces voy a colocar por aquí un dominio para ver que esté disponible. Listo. A continuación voy a hacer clic en buscar el dominio y ahí está. Me dice efectivamente el dominio está disponible si no tienes que colocar otro dominio hasta que esté disponible, por supuesto. Y una vez que esté, mira cómo dice que el dominio va a ser gratis. Perfecto. Hacemos clic aquí donde dice adicionar el dominio. A continuación te voy a ofrecer un servicio que es el Protect ID, el cual no es obligatorio. Te cuesta 70 pesos mexicanos en un año que son aproximadamente 3.5 dólares. Realmente es económico en el caso que quieras ocultar tu información en internet. Es válido. No es realmente fundamental, no es imprescindible. Así que yo en este caso lo voy a quitar para no pagarlo. Listo. Veo que el precio sigue siendo 390 pesos mexicanos que recuerda que son aproximadamente 19 dólares y hacemos clic en finalizar compra. A continuación te va a pedir una cuenta de correo. Tiene que ser alguna cuenta personal, un Gmail, un Hotmail, un Outlook, un Yahoo, alguna cuenta que ya tengas y una contraseña. Bien importante que las recuerdes porque más adelante las vas a requerir para poder entrar a tu panel de cliente de HostGator. Entonces los colocamos aquí, aceptamos los términos y hacemos clic en el botón crear una cuenta una vez que lo hayas colocado. A continuación vienen los datos personales que hay que registrar. Por ejemplo aquí tu nombre completo, lo colocas por aquí, tu fecha de nacimiento, país de residencia. En mi caso es México pero puedes colocar ahí Argentina, España, en fin, el que sea. Y luego el teléfono celular. Algo que está pasando últimamente y no entiendo por qué. Acabo de colocar un teléfono celular en el caso de México y me está marcando un error. El teléfono está correcto pero me está marcando un error. Me parece que está pidiendo más dígitos de lo que son. Yo lo que hago es agregar un 1 al principio y listo. Ya está funcionando correctamente. Entonces ya no me marca el error y ya no importa. Realmente el dato es solamente de registro. No te preocupes. Más adelante en tu cuenta lo puedes cambiar. No es algo como tan delicado al principio de registrarlo. Entonces algunos me han dicho en los comentarios que se preocupan por esta parte. No se preocupen. Realmente así es como funciona. El campo del código postal debe ser a 5 dígitos numéricos. Yo sé que en algunos países su código postal tiene letras. Sin embargo no se puede agregar de esa manera. No sé por qué HostGator lo hace de esta manera pero si es tu caso y tu código postal no es a 5 dígitos numéricos quizás tenga letras pues trata de omitir las letras. Incluso puedes colocar un código postal digamos de ejemplo. En este caso puedes colocar 5 veces el número 1. Simplemente es para lograr el registro. Más adelante tú puedes cambiarlo en tu panel de cliente. Por aquí seleccionamos el estado. En mi caso que me encuentro en México. Pero si seleccionas por ejemplo Argentina te va a abrir un campo abierto para colocar el estado o la provincia o el departamento en el caso de Colombia por ejemplo. Colocas ahí el dato la dirección y ya está. Recuerda que no es tan delicado estos datos. Realmente son datos de ejemplo. Listo. Mira yo acabo de llenarlos. La verdad es que es un poco extraño cómo pide los datos HostGator porque la dirección pues ya la había colocado y me vuelve a pedir calle por ejemplo. Pero bueno recuerda que no es tan relevante. Yo algunas veces algo que recomiendo hacer es colocar NA que es como de no aplica en el caso de que no te aplique porque por ejemplo yo ya coloqué arriba la dirección entonces pues listo. Realmente estos datos no te preocupes no te estreses porque tengas que colocarlos tal cual. Después de esto voy a seleccionar continuar el pago. A continuación sigue el tema del pago. En esta parte puedes seleccionar tarjeta de crédito o débito el cual te recomiendo porque es más efectiva es más rápida digamos que es una activación inmediata. También puedes seleccionar Paypal por ejemplo es una excelente opción cuando no pasa tu tarjeta de débito o tarjeta de crédito por ejemplo y tienes opciones también por ejemplo de transferencia bancaria o algunos métodos de pago locales en efectivo por ejemplo en el caso de México pero pueden tardar hasta 5 días la activación por eso te recomendaré mejor utilizar una tarjeta. Una vez que verificamos los datos que todo está correcto hacemos clic en el botón amarillo para continuar y terminar de hacer el pedido. Si te decides a contratar HostGator envíame un correo a marco arroba markethacks.com y te voy a mandar tres cursos completamente gratis. Número uno cómo administrar HostGator para que sepas cómo crear tus cuentas de correo correctamente y sepas en general cómo administrar el servicio cómo crear una página web dentro de HostGator y cómo crear una tienda online en HostGator. Solamente dime marco ya contraté HostGator y te los mando para que le saques todo el provecho posible a este hosting. Vamos a hablar del segundo proveedor y este es el nuevo participante en esta lista sobre los mejores proveedores de hosting. Ya había hablado en el canal anteriormente sobre Hostinger tengo un video reseña donde expliqué un poquito cómo era por dentro y a pesar de que en ese momento ya había dicho que era bastante bueno tenía algunos detalles que no me convencían esos detalles los han cambiado completamente y se ha convertido en una excelente alternativa y de acuerdo a los parámetros que te había colocado al principio de este video que es con los que siempre compara los web hosting realmente está bastante bien. Por ejemplo el tema del dominio gratis te lo está dando anteriormente no te lo daban más que en los planes más costosos ahora te lo está dando completamente gratis WordPress completamente gratis 100 cuentas de correo corporativos si bien no tiene cuentas de correo ilimitadas como el caso de HostGator la verdad es que es una excelente opción también porque 100 cuentas realmente es raro que requieras más de esas SSL completamente gratis también el chat es en español también es un cambio que ha tenido Hostinger respaldos semanales que ya lo tenía anteriormente 100 subdominios también esta es una gran ventaja que agregaron anteriormente no tenían más que dos subdominios y eso la verdad dejaba mucho que desear ahora en el plan digamos equiparable con HostGator en este caso Hostinger ya está ofreciendo hasta 100 dominios completamente incluidos cosa que también no son ilimitados pero la verdad es que son más que suficiente la migración es completamente gratis también y el precio especial la verdad está bastante decente son 35 dólares por el primer año Hostinger se me hace una excelente alternativa sobre todo de gama media tiene excelentes herramientas y además si estás buscando una opción económica con muy buena calidad esta opción también puede ser para ti me han comentado algunas personas en algunos países como Perú como Ecuador y me parece que en Argentina que tenían problemas de pago en HostGator con tarjetas de débito bueno pueden hacerlo en Hostinger Hostinger es una alternativa muy parecida y la verdad es que es bastante buena abajo de este video en la descripción te voy a dejar un enlace con el mayor descuento disponible que puedas encontrar en internet al contratar Hostinger a continuación vas a llegar a una pantalla más o menos parecida a esta Hostinger cambia muchísimo sus pantallas seguramente vas a ver algo diferente cuando entres vas a ver otros colores un astronauta o algo así de acuerdo al marketing de Hostinger te estoy mostrando la página en cuestión de marketing para México en la parte de arriba aquí arriba a la izquierda un poquito al lado del logo de Hostinger hay diferentes países la verdad es que es un tema de marketing por parte de Hostinger no quiere decir que si contratas en uno o en otro vaya a pasar algo es exactamente lo mismo lo voy a colocar en Estados Unidos como para que todo esté en dólares y sea un poquito más sencillo pero si te acomoda más si eres por ejemplo de Argentina pues selecciona Argentina o selecciona Colombia y si no selecciona bueno por supuesto México que está por aquí o selecciona Estados Unidos y lo dejamos en dólares para que esté un poquito más claro para todos muy bien esta es la página de Estados Unidos entonces yo por ejemplo aquí voy a seleccionar web hosting va a ser la pantalla que te va a mandar de manera predeterminada ahí está y aquí están los planes que me está mostrando Hostinger que tiene disponibles recuerda que es lo mismo no importa en qué país te encuentres puedes contratarlo sin ningún problema incluso no importa que esté en este momento en inglés más adelante en el panel puedes cambiarlo a español el plan que yo seleccioné para esta comparativa fue el de en medio el más popular y es bien interesante porque hay un truquito hay un truquito que muy pocos saben y nunca lo había compartido aquí en el canal con Hostinger y es que este plan resulta más económico que este que está aquí que es el básico y tiene mucho mejores características por lo tanto te recomendaría mucho seleccionar este realmente está muy completo y es como te decía justamente el que utilicé para esta comparativa por lo tanto seleccionaría aquí esta opción que dice select y me va a llevar a esta pantalla en esta pantalla es importante que selecciones cuántos meses o cuánto tiempo quieres el servicio de manera automática te selecciona 48 meses pero en este caso yo te recomendaría que fuera un año si quieres aprovechar el descuento mira cómo te dan un 75% de descuento en este momento recuerda que los descuentos van a cambiar pero siempre voy a actualizar los enlaces aquí en el video aquí allá en la descripción en youtube el punto es que puedes aprovechar el descuento si lo puedes pagar de una vez aprovechalo y contrátalo ya por 48 meses está increíble o 2 años 24 meses o bien un año para no gastar demasiado en este momento y probarlo bueno yo la verdad suelo contratarlos por un año para probarlos un poquito y bueno una vez que ya estoy aquí mira cómo el precio me aparece tal cual como te había comentado 35 dólares un poquito más recuerda que a veces puede variar un poquito y una vez que lo selecciono a continuación me va a decir ok vamos a crear una cuenta puedes seleccionar con tu cuenta de google por ejemplo tu cuenta de facebook o colocar tu correo electrónico después de esto viene el tema del pago puede ser tarjeta de crédito tarjeta de débito también es válido paypal por supuesto entre otras opciones que tienen más internacionales como alipay que es chino por ejemplo google pay y ya está pago con criptomonedas a continuación seguimos bajando y bueno viene ya para colocar digamos los datos de pago te voy a decir cómo obtener un descuento adicional todavía al que mencioné en la presentación esta es una sorpresita solamente para los que se quedan a ver el video completo aquí en esta parte que dice java coupon code fíjate cómo este precio fue el que yo mencioné en la presentación en las diapositivas que te estaba mostrando pero te voy a decir justamente en este minuto cómo obtener un descuento adicional aquí coloca el cupón market hacks tal cual y hacemos clic aquí en agregarlo y listo fíjate cómo me acaba de dar un descuento adicional no es mucho pero la verdad es que ya es algo adicional que se puede obtener y bueno una vez hecho esto pues seleccionamos el método de pago como te había dicho colocamos los datos y hacemos el pago para que se ejecute correctamente y obtengamos nuestro servicio si te decides por hostinger envíame un correo a marco arroba markethacks.com y te voy a compartir los cursos uno por supuesto es cómo administrar hostinger correctamente para que creas tus cuentas de correo y en fin le saques todo el provecho posible a este hosting y también te comparto cómo crear una página web y cómo crear una tienda online en wordpress llegamos a la tercera recomendación y por supuesto que se va a tratar de SiteGround el cual permanece hasta arriba de nuestro top siendo el hosting más rápido y robusto y aquí quiero detenerme a decirles algo bien importante que tienen que saber SiteGround pertenece a una gama premium a una gama alta de proveedores de hosting por lo tanto no es comparable con HostGator o con Hostinger simplemente pertenecen a gamas diferentes digamos que en la gama económica tenemos a HostGator como la mejor opción y en la gama premium estamos hablando ahora se trata de SiteGround como la mejor opción y lo que pasa es que esta gama alta la gama premium de hosting realmente son muy costosos pueden valerte hasta 25 dólares mensuales o muchísimo más y la ventaja de SiteGround es que es mucho más económico y tiene prestaciones y características muy avanzadas de acuerdo a los parámetros que estamos colocando dominio gratis completamente wordpress por supuesto que es gratis cuentas de correo corporativo ilimitadas SSL gratis por supuesto el chat es en español y es súper rápido de verdad que a mí no me han tardado más de un minuto en responderme cuando tengo alguna pregunta respaldos diarios no son semanales aquí en este caso recuerda que es premium aquí hay respaldos todos los días subdominios ilimitados para tus proyectos y la migración también la tienen gratis incluida con un plugin el cual se hace súper sencillo por cierto mi sitio web markethacks.com de hecho en este momento está hospedado en SiteGround por aquí te estoy colocando el precio especial el cual obviamente cambia comparado con los otros porque recuerda estamos hablando de un hosting premium abajo de este video en la descripción te voy a dejar un enlace el cual te va a llevar al mayor descuento que vas a encontrar en internet para contratar SiteGround a continuación vas a llegar a una pantalla como esta puede ser que esta pantalla cambie ya que en el caso de Estados Unidos tienen esta otra pantalla con otros colores esto lo suelen hacer mucho las empresas por temas de marketing entonces puede ser que la veas un poco diferente cuando entres pero recuerda que el enlace de descuento siempre está actualizado por ahí en YouTube y bueno independientemente de los colores y lo que te aparezca en la pantalla te van a aparecer tres planes en la parte de arriba en hosting hay otras opciones pero es lo mismo el hosting WordPress el hosting WooCommerce es exactamente lo mismo es un tema de marketing digamos para quien busca trabajar con WordPress pero este plan que te estoy mostrando tiene WordPress incluido con las mismas características entonces no te preocupes de eso aquí en la parte de abajo vamos a encontrar los diferentes planes el Startup el GrowBig y el GoGeek te voy a recomendar el Startup para los que comienzan o que tienen un solo sitio web si tienes varios sitios web te recomendaría el GrowBig o el GoGeek de preferencia el GrowBig porque el GoGeek es un poquito más técnico ya de hecho es el que yo tengo el GoGeek en este caso y tiene un poquito más de almacenamiento como te das cuenta aquí pero la verdad es que el GrowBig es suficiente para la mayoría de ustedes que tienen más de una página web por ahí creada pero bueno en este caso para un sitio web para una empresa por ejemplo el Startup es más que suficiente pero tú elige cuál de los dos para ti es el que te quedaría igual te va a aplicar el descuento más alto al momento que entres al enlace entonces te aplica igual voy a explicarte cómo contratar este puntualmente algo importante antes de continuar en la parte de abajo hay una bueno puedes leer las características de SiteGround súper rápido como te lo mencionaba por ahí pero hay una parte bien importante y es la parte que menciona que utiliza la tecnología de Google Cloud y esto precisamente es una de las características que haga que tu página web vuele en velocidad que sea muy rápida que sea muy efectiva por ahí puedes revisar todo realmente es muy bueno en cuestión tecnológica lo que tiene SiteGround te vas a dar cuenta que realmente están hablando de un hosting premium y bueno una vez que ya decides cuál vas a elegir en este caso voy a seleccionar el Startup para explicarte en este ejemplo hacemos clic en contratar y a continuación te lleva esta pantalla para seleccionar el dominio voy a colocar yo por aquí un dominio de prueba hacemos clic en continuar y me va a buscar si está disponible me dice efectivamente está disponible si no tendrás que buscar otro por supuesto y aquí hay que colocar nuestra información correo electrónico y contraseña básico bien importante porque los vas a requerir para poder entrar a administrar tu panel de cliente de SiteGround a continuación tu país tu dirección tu ciudad información de contacto básicamente y los datos de pago en este caso es con tarjeta de crédito o débito se paga en dólares por supuesto no importa en donde te encuentres te hace la conversión a tu moneda entonces no hay ningún inconveniente si es en México peso mexicano en Perú en Sol en fin entonces colocamos tarjeta de crédito o débito y en la parte de abajo vas a poder ver pues el pago tal cual como te había mencionado 47 dólares aproximadamente un poquitito más pero está por ahí con el descuento y listo una vez que tienes esto no hace falta que agregues nada más hacemos clic en confirmar las políticas y hacemos clic en pagar ahora si te decides por SiteGround también te voy a regalar todos los cursos para que le saques el mayor provecho a este hosting mándame un correo recuerda marco y te mando los cursos uno por supuesto súper completo para que le saques todo el provecho al hosting ahí a través de 8 videos es un curso de SiteGround donde te voy a explicar cómo utilizar cada característica avanzada que tiene este hosting y además te comparto los otros dos que es cómo crear página web y cómo crear una tienda online en WordPress perfecto pues llegamos a las conclusiones te estoy mostrando en este momento una tabla de alguna manera comparativa obviamente va a ser muy similar porque recuerda que seleccioné a los mejores proveedores para este video pero digamos que aquí puedes ver de manera resumida las características que tiene cada uno también en la parte de abajo te estoy colocando los precios pausa esta pantalla y analízalo si así lo prefieres bueno marco y cuál me recomiendas sin duda el mejor de esas opciones se trata de SiteGround simplemente recuerda que no es justo compararlo con los demás porque es de gama alta pero si los comparamos pues obviamente se lo va a llevar SiteGround pero como te diste cuenta el precio cambia si puedes pagar por un servicio de hosting premium sin duda te recomendaría SiteGround sobre todo si ya tienes un negocio andando si ya tienes una empresa si dependes de que tus correos funcionen perfectamente siempre de que tengas un soporte técnico súper eficiente súper rápido te recomendaría ir con SiteGround ni busques invertir en otro servicio que veas que pueda ser premium también porque son muy costosos SiteGround realmente lo tiene todo ahora si estás comenzando un proyecto completamente nuevo quieres gastar lo menos posible quieres probar quieres ver un poquito si el proyecto funciona o no no lo pienses más y vete a HostGator sin duda por lo que pagas y la calidad que tiene es lo mejor para iniciar si por algún motivo no pudiste contratar en HostGator crees que Siron es demasiado caro para este momento para ti entonces Hostinger es la mejor alternativa que puedes tener sobre todo Hostinger lo recomiendo muchísimo para los países en Sudamérica como Argentina como Perú como Ecuador porque son regularmente los que más me preguntan en los comentarios pero en general para Centroamérica incluso y Sudamérica se los recomiendo mucho si este video les gustó por favor regálenme un like una manita arriba aquí en YouTube eso no les cuesta nada es gratis y a mí me va a ayudar un montón si te interesan estos contenidos por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones porque todas las semanas tengo videos nuevos y como siempre cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios trato de responder todos los comentarios lo más pronto que puedo por ahora yo me despido y nos vemos en un próximo video Chau